La emergencia de adultos se divide, bueno, principalmente en cuatro áreas. El área de triaje, que es el área de examen físico externa. Tenemos esta área de observación, que son 10 cubículos, con monitoreo, tienen telemetría y adicionalmente nosotros contamos con 10 ventiladores para asistencia en caso que el paciente venga en una conexión crítica y amerite intubación inmediatamente. Nos tenemos los cargos de paro, unos cargos que están equipados con medicamentos, material médico quirúrgico, que nos van a ayudar a nosotros en caso de una emergencia cuando llegue a un nivel 1. Tenemos el área también de traumachó, donde se encuentra el área de reanimación, que es el traumachó 1, donde contamos con ventilación mecánica y hay un segundo carro de paro. En esa área también te encontramos la sala de cura, donde realizamos suturas o inmovilizaciones por la parte de traumatología. Tenemos una tercera área que se llama atención primaria, que es una sala que está compuesta por sillones y camillas. Tenemos médicos especialistas, tenemos cuatro médicos especialistas a las 24 horas con las distintas especialidades entre medicina y emergencia. Tenemos cardiólogos, internistas y cirujanos que son de planta. Podemos manejar pacientes, colocamos marcapasos a cualquier hora, dializamos a cualquier hora, hacemos endoscopia a cualquier hora de la noche de emergencia. Nosotros podemos realizar cualquier tipo de procedimiento de emergencia aquí las 24 horas. Nosotros siempre lo hemos caracterizado por una atención rápida y efectiva. Yo le colocaría 20 puntos a la emergencia de la Policlínica Metropolitana. Gracias. 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 Gracias.